Báilele, báilele esta canción La goza con placer de esta noche Para los amigos, las mumbias de Guanajuato Báilele Hacienda de Tierra Blanca Tienas que hacer muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre De aquel rito aposentado Que Rolfo Bamba Que una punta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cayó con cinco rurales A tiro limpio y solito Con un balazo en el pecho El imposible escapar Esos salvajes si quieres La sangre me quiere ahogar Imposible abandonadete Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La sangre me está llamando Quisiera hacer el vestamento Yo que derrame a los ricos No le gane a diez por ciento Me quedan cuatro en la carrera Y dos en la carrera Y dos en la carrera Alcanzó a llevarse a cuatro Antes de que se muriera Mataron a los Mendoza La hacienda La hacienda queda dos horas Los pies donde me dieron Nadie supo entre la bola Soy troquero y me gusta ser buenazo Soy troquero y me gusta ser buenazo Y dos en la carrera Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Hay en el valle todititos metros Hay en bacanes voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una agüerita Esa que no sabe encontré una nueva flor En Corpus, Cris, Pilar, Edo y Santo Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una agüerota Es lo que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como la ave que se crea de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante No vivo increíble ni pelea por un amor Sirva las hojas de Caguama, tú las vas Y que me toquen una porca en la cordial Porque un santito que pa' mi la golpe es pecho Esa abuelota me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me va a la elevar Por esas cosas me reloza el corazón Y aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Lindo por ellas y aunque sea la perdición Decian que acá nega mentira Mentira se no trae a nada Lo que trae en tu cintura El amor, vivan todas las mujeres Y aunque sea la perdición El amor, vivan todas las mujeres Y aunque sea la perdición Y aunque sea la perdición Su cabeza, venía a aprender Quien salgo, dentro de su familia Cerca de ella, vaya bonita Lo aprendieron y lo dudaré Así como policía Y policía Su pobre madre Lloraba y se nos decía Quince mil, quince mil, me costaría Esta noche con la luna, de mañana con el sol Me paro, partí de la madre, si apulé, amor de Dios Y ya con esta ahí me despido, pero en este con una carita Para que sigan cantando, esto es todo igual y barita